Bueno, en mi condición de presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, hemos dispuesto a abrir una investigación sobre las operaciones de la empresa CongloCons, o Fondo Global, aquí en Ecuador, entre los años 2012 hasta el 2015 y 2016. Esta empresa, que fue creada en Colombia por Alex Saab y Álvaro Pulido, constituyó una sucursal acá en Ecuador, donde sus accionistas principales fueron Álvaro Pulido y un ciudadano de nacionalidad venezolana, Luis Eduardo Sánchez Llanes. Este tema para nosotros es muy importante y no es un tema nuevo, al menos para mí. En mi condición también de periodista de investigación, he desarrollado en los últimos seis años al menos seis investigaciones importantes sobre las operaciones de Alex Saab, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes en Ecuador. Es importante que sepa Colombia y el mundo que durante la administración del gobierno de Rafael Correa la justicia estuvo controlada directamente por el Poder Ejecutivo. El fiscal general de ese entonces fue un pariente del presidente y del expresidente, que refiero a Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. Durante la administración fiscal de Galo Chiriboga se abrieron al menos dos investigaciones fiscales penales en contra de Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes y obviamente en contra de Alex Saab por las operaciones de exportaciones ficticias desde Ecuador hasta Venezuela a través de la empresa Poglocons. Estamos hablando de cerca de 170 millones de dólares que fueron motivo de estos procesos judiciales. Pero sospechosamente el año 2016 por una acción directa del fiscal Galo Chiriboga fueron sobreseídos los accionistas y representantes de Poglocons y también se autorizó la devolución de 60 millones de dólares que fueron incautados por el Banco Central del Ecuador. Señor Villavicencio, para concentrarnos en lo que concierne con las relaciones políticas y sobre todo lo que tiene que ver con Colombia, ¿qué dice concretamente la investigación contra Piedad Córdoba? ¿Cuáles son los nexos de Piedad Córdoba o eventuales nexos de Piedad Córdoba con Alex Saab? Bueno, para nosotros la participación de la ex senadora colombiana tiene una importancia por la vinculación en directa con el expresidente Rafael Correa. Piedad de Córdoba tenía entrada directa al Palacio de Carondelet, fue parte de los equipos de negociación en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Rafael Correa no solo tenía ese tipo de relaciones, una gran empatía política e ideológica. Y ahora, producto de las investigaciones, pues se confirma que la señora Piedad de Córdoba intervino en varias ocasiones por su relación con Alex Saab, presionando al gobierno venezolano, a Cadivi, que es la Comisión de Divisas de Venezuela, para el pago de algunos pendientes de recursos económicos pendientes de Alex Saab y algunos amigos de Piedad Córdoba en negocios con el gobierno venezolano. Por esa razón, nosotros le estamos llamando a declarar, aunque Rafael Correa está prófugo de la justicia, tendrá que comparecer vía telemática a la Comisión de Fiscalización para que responda el expresidente sobre su relación con la señora Piedad Córdoba y también su relación con Alex Saab y con Álvaro Pulido y las operaciones de esta compañía Poglocons en Ecuador, porque el país y Colombia tienen que saber que Alex Saab pudo lavar dinero aquí en Ecuador, aproximadamente, se sale de 170 millones de dólares, pudo lavar ese dinero gracias a que el gobierno de Correa creó un sistema que se llama el Sistema de Compensación Sucre, que finalmente acabó convertido en el mayor mecanismo de lavado de dinero de la historia de este país. En términos generales se conoce que cerca de 2.000 millones de dólares de dinero sucio venezolano y también colombiano fue lavado aquí en el Sistema Sucre. ¿Usted cree que había una relación especial entre Piedad Córdoba, Rafael Correa y Alex Saab en una triangulación? ¿Ellos actuaban en llave? ¿Era una llave voluntaria según los documentos que ustedes tienen? Bueno, nosotros también hemos compartido y tenemos la información que ha proporcionado el periodista colombiano, un radicado de Miami, Gerardo Reyes, incluso ahí se puede obtener al menos un correo electrónico donde la señora Piedad Córdoba interviene con las autoridades venezolanas para favorecer negocios de sus amigos empresarios. Y también en una entrevista que está publicada en el propio libro de Gerardo Reyes, una entrevista que hace Gerardo a Piedad de Córdoba, se establece los vínculos de ella con Alex Saab. Ahora, la relación muy estrecha entre Piedad Córdoba y Rafael Correa, pues para los ecuatorianos es absolutamente conocida. La percepción que usted tiene con los documentos de la investigación es que o Rafael Correa o Piedad Córdoba o los dos se habrían lucrado con estas operaciones? Mire, por el momento sabemos que al menos Correa generó este andamiaje jurídico para la operación delictiva de varias empresas, en particular Oglocons y Alex Saab. Nosotros tenemos toda la información de las operaciones de Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Vianes. Déjenme decirle que hay un informe de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador donde certifica que Luis Eduardo Sánchez Vianes, este ciudadano venezolano, está vinculado al narcotráfico. Es decir, la Fiscalía de Ecuador sabía, por dos lados, que Álvaro Pulido era un narcotraficante que usurpaba el nombre de un fallecido en Miami, en Fort Lauderdale, y que también tenía acusaciones de narcotráfico. En Ecuador, los dos fueron acusados por lavado de dinero, lavado de activos, y también tenían esta vinculación con el narcotráfico. Ahora, el nombre de Luis Eduardo Sánchez Vianes es muy especial. ¿Por qué? Porque el hermano, Jaime Francisco Sánchez Vianes, fue el asesor directo, digamos así como el guardaespaldas, de Rafael Correa desde el año 2007. Jaime Francisco Sánchez Vianes fue puesto directamente por Hugo Chávez Frías en el... es el que le hablaba al oído a Rafael Correa. En todas las operaciones que aparece a nivel internacional Rafael Correa siempre está junto a él, Jaime Francisco Sánchez Vianes, hermano del accionista y socio de Alex Sáenz. Señor Villavicencio, ¿por qué no nos cuenta un poco más de esa evidencia que ustedes tienen acerca de una intervención de Piedad Córdoba para que podamos entender con unas personas cercanas a ella y la obtención de unos recursos millonarios que tiene que ver con el SEBIN? ¿Cuándo el SEBIN aparece en esa historia? Bueno, el correo electrónico que lo publica el colega periodista Gerardo Reyes textualmente menciona que el correo electrónico es del 23 de septiembre del año 2010 y dice, compatriota, un fuerte saludo, que como le habrá informado Andrés, yo empecé el proceso de la diligencia que teníamos pendiente. Mañana estaré visitando personalmente al muchacho que quiere hacer el seminario en Margarita por medio de mis asistentes. Ya estuvimos trabajando el tema y está dispuesto a organizar todo lo antes posible. Estoy convencida que podemos hacer mucho. Ellos me siguen enviando mensajes sobre el mismo tema. Sigo comprometida en apoyarlo en todo. Mañana, al finalizar la reunión, le hago llegar un informe con Andrés que está en Caracas, compatriota. Me da mucha pena molestar, pero se me está convirtiendo en un grave problema lo de los empresarios que te enviamos los dictados. Y el ministro de Comercio de Colombia le ha informado uno por uno a quién le van a pagar y nada. Por ningún lado aparecen los árabes que siempre nos han apoyado. Ellos están confundidos. Me preguntan por qué le están pagando primero a los que están en contra del proceso y hasta apoyan a los paracos y a aquellos que nos han apoyado históricamente son rechazados. El grave problema es que yo les dije que yo hiciera, que no hicieran nada a través del ministro, que lo hicieran conmigo, que yo me comprometía a que serían los primeros pagos en salir. Me dicen que mañana están a punto de salir 230 millones de otras empresas. Por favor, ayúdeme. ¿Qué hago? Le mando una carta al presidente, voy personalmente, hago lo que sea necesario, pero esto es de vida o muerte. Este es el reclamo de Piedad Córdoba al director de BIM por el atraso de los pagos de Caribe. Estas y otras referencias que tenemos acá son parte de este proceso de investigación. Gracias por ver el video. Gracias.